Ana, por fin es viernes y ya viene Grace a J. La P, el fin de semana largo. Yo le dije a usted ayer que esto iba para largo. ¡Ah, a ti te gusta el agua! Mírelo ahí, que se lleva de consejo. ¿Ya se acuerda? Lo que le decía ayer, ahí está. La señora que me decía, ¡ay, que uno crea que no venía este fin de semana! ¡Más agüita! ¡Más agüita! No, no es el fin de semana realmente, sería el lunes o el martes. Y quién sabe, ¿no? Dependiendo de cómo siga progresando el tema. Pero definitivamente tendremos otro fenómeno atmosférico que parece que nos va a acompañar. No parece que tendría la misma intensidad que Federico, que acaba de cruzar. Ni en agua, ni en viento, ni nada por el estilo. La velocidad de traslación es mucho mayor, lo cual ayuda. Porque se mueve más rápido y entonces la posibilidad de organizarse es menor. Y también, pues, cruza más rápido por el territorio. Yo no sé en Santo Domingo cómo están las cosas aquí. Gracias a Dios, hoy tenemos... Ayer tuvimos medio día de sol y de tranquilidad atmosférica. Y hoy el día completo va a estar así. Aunque ya mañana vienen a desgraciarnos. Y nos van a completar, supuestamente, con un poquito más de lluvia. Vamos a ver qué sucede. Así es. El día de mañana tendremos algunos... Bueno, por ejemplo, el domingo está anunciado totalmente soleado. Sí, para mañana es que se espera, para mañana sábado es que se esperan lluvias sobre el territorio, producto de una onda tropical, como ha dicho el director del COE. Y, obviamente, hace ese llamado, sobre todo porque es fin de semana largo. Y en palabras del señor Méndez, cuando los dominicanos no estamos trabajando, pues, la tendencia es a cierto descuido de medidas y demás. O sea, que por ahí es el llamado principal del COE, sobre todo porque todavía el territorio nacional se encuentra bastante anegado, ¿no? Se encuentra húmedo, mucho asociado a la tormenta Fred. Y esto, pues, definitivamente podría provocar mayores inundaciones. Sobre todo porque todavía hay muchas zonas que están muy vulnerables, muchos árboles en el piso. Ayer, señor Garrido, estuve en el parque Mirador Sur. Y en el pase interior del parque no había posibilidad de tránsito. Estaban muchos árboles afectados. Y en la propia Avenida de la Salud también, pues, todavía a la entrada, a la tarde, noche, pues, se veían muchas personas tratando de retirar escombros de la propia Avenida de la Salud. O sea, que realmente los vientos de Fred causaron importantes daños en todo el territorio. Lo interesante sería que el próximo, si este fenómeno pasa por acá, el lunes, martes en la mañana, lo que sea, el día que vaya a pasar, lo interesante va a ser un desafío para ver la capacidad técnica y administrativa profesional de nuestras instituciones, porque se supone que el lunes el presidente Luis Cambiaderich va a decocotar uno. ¿Cuánto? Entonces, esos que van a sacar no van a estar en sus curules, o en su, mejor dicho, en su despacho, atendiendo el paso de, de que precisamente la tormenta se llama gracia. Qué gracioso. Bueno. Cuánta gracia. Todavía no se sabe si el lunes habrían estos cambios. Es la tradición, pero el presidente habría dicho esta semana que no, todavía no estaba contemplando, ¿no? Hacer cambios importantes en su tren de gobierno. O sea, que habría que ver con qué, qué, qué se esperaría, ¿no? Para este nuevo año de mandato. Sin embargo, no se ha esperado esa fecha para hacer cambios. Incluso durante este primer año, una de las cosas que han llamado la atención son justamente las salidas de funcionarios del tren gubernamental. Por lo que, en propia voz del presidente, no se supone que deberíamos estarnos llevando sorpresas en torno a eso.